T-A-T-A-T-T-O ¿Cómo lo dice? Traicionero ¿Cómo lo dice? Traicionero ¿Otra vez? Traicionero ¿Una vez más? Traicionero Y hasta cuando caminas, pares de gente, caballos, chicas ¡Sube! 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 Un sombrerito que parece que está limpia A ella parece que te duelen las rodillas Habla como si la tuviera de ser rato Y como loco te corren los tamborazos Cuando tú bailas otra le vas a la tierra Lloras por las rolas de chapas de la sierra Esos nideros llegaban hacia mi cicleta Y dentro de la teta con una camioneta Te vea, dice, me obede, me leo ¿Cómo lo dice? Traicionero ¿Cómo lo dice? Traicionero ¿Otra vez? Traicionero Una vez más Traicionero ¡Sí! El doctor de la cumbia ronda ¡Salta! ¡Mera quino! ¡Mera quino!